Como en aquellos tiempos que no estará un día Que nos loco la monja, por la sonda rosa La lucha en el mar, por el fin, mi vida esposa Que a nuestro peroneto, por el campo de ricos Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa La ciudad de ti Me invitaré esto Que Dios te guarde para mí Que dejan en ti Pues mi deseo llorar de ti Por la muerte Por la muerte Por la muerte de la mamá Para existir Nuestro peronero De un amor serido Ya es inscortible La juventud hermosa 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 La juventud hermosa